Escúcheme, le debe a todo el país la pauta publicitaria de los últimos seis meses. Y en esto quiero ser clarito. No, 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 quiero ser clarito. El Estado tiene la obligación de publicar los actos del Estado. En este momento, en todos los portales del país debería haber algo contra el dengue. De prevención del dengue. Qué razón que tenés, qué razón. Es la cantidad que hay de dengue, Antonio. Pero no, qué peligroso. Pero dengue jodido, Maxi. Claro, pero por supuesto. Se está muriendo más gente de lo que se... No hay una sola campaña de prevención. Hermano. En ninguno a los niveles del Estado. Bueno, pero ¿sabe por qué? A ver. Porque si Pujaro larga una campaña de dengue... No, pero vi de Poletti, de Haskin... Del que usted quiera. De Charllora. Córdoba larga una campaña. Entonces de arriba le decís, están gastando... Ahora no gastan en Lali. Gastan en publicidad para comprar periodistas. Deje ser un char. El periodismo... O sea, primero, el periodismo necesita para sobrevivir también de la pauta de los organismos estatales. Yo se lo conté una vez a usted cuando el Estado se dedicó a perseguir a los privados para sacarnos la pauta de los privados. Mañana el Estado, a ver, en Santa Fe o en Rosario... Y usted tiene experiencia hasta de sindicalista. Bueno, no volvamos tanto años para atrás. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? No, que digo que usted tiene experiencia hasta de sindicalista. Pero no volvamos tanto años para atrás. Miren para adelante. Entonces siga con eso que me interesa. ¿Qué quiere que le digas? LT8, LT3, Mino en Santa Fe, la radio de San Genaro... ¿De dónde? De San Genaro. Hay una radio. LT23, sí. Radio San Genaro. Por nombrar cualquiera. ¿Usted cree que hoy hay un 30% de caída de venta? ¿Pueden pagar la electricidad al precio que se va para mantener el medio? Pero yo sabía por qué no coincido con usted, porque hay gente que le va bien. Mirá. ¿Que le va bien? Estamos hablando de periodistas, de medios, de qué... No, no, mirá. ¿Qué opina de eso? Si usted me está diciendo que no se puede, Menem, que Menem, este no es el Menem... Este no es Casta. Este no es el Carlos Saúl. No, este es el sobrino. Es la, claro. El que está en la Cámara de Diputados es hijo del que fue presidente en Santa Fe de la Convención Constituyente. De la Prole. Acá, en el Congreso, si fuera... ¿Sabés qué pasa? Que en el Congreso le tendrían que subir el salario a los trabajadores, porque de eso depende el salario... Pero lo que pasa es que están... Van colados. Entonces, lo subieron para hacerle favor a los trabajadores. No, 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 no. Mirá vos, qué generoso. Históricamente ellos deberían ser... En este aumento de los trabajadores, nosotros no vamos colados. Claro. Así sí. Y eso es lo que le estoy proponiendo. Pero en realidad usted me está diciendo, no, lo aumentamos para ayudarlo a los trabajadores. No, yo nunca... Nunca dije eso. Dije que... Dije que la casta está... Y traigo a... No, vamos a darlo, mirá.